Damos gracias por lo mucho que tú has sido fiel con él, por lo mucho que continuarás siendo fiel, y por la palabra que él ha preparado, Señor, para que cada uno de nosotros seamos edificados el día de hoy. Señor, bendícele, úsalo, y cada palabra que sale de su boca, Señor, sea de bendición y sea la que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Qué hermoso es estar en su presencia, estar entonando sus cantos al Señor. A mí me llena de mucho gozo la alabanza y la adoración porque muchos años serví en la alabanza, y sé lo especial que es venir a su casa y cantar todos juntos como iglesia, unidos. Bueno, en esta mañana me tocó compartir la palabra con ustedes. Y vamos a continuar en nuestra serie titulada El Rey y la Cruz, que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. La semana pasada, como dijo el pastor, vimos la introducción presentándonos al personaje Juan el Bautista. Y cómo él estaba preparando el camino para el Señor y predicando el bautismo del arrepentimiento de pecados. El Evangelio de, según San Marcos, es relatado como una, como la actividad constante. Vamos a ver a Jesús constantemente actuando. Es el Evangelio de la prontitud, porque vamos a ver que las palabras inmediatamente, pronto, enseguida, se repiten constantemente en este Evangelio. Y es el, también, el objetivo central de Marcos es demostrarles el amor activo de Dios en la persona de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús está sirviendo a los hombres necesitados constantemente. Está buscando a los pecadores y salvando completamente a los que confían en Él. Vamos a leer en esta mañana en Marcos, capítulo 1, versículo 12 al 13. Si pueden abrir sus Biblias. Por favor, y así dice la palabra de Dios. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque, oh Dios, es bello estar en tu presencia, Señor, adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Señor, con tu pueblo, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, como el salmista decía, yo me gocé y me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y en esta mañana, Señor, que abrimos tu palabra para estudiarla y para poder aplicarla en nuestras vidas, te pedimos que tu espíritu nos llene, Señor, para poder entenderla, Padre Santo. Que tu espíritu santo nos ayude, Señor Padre Santo, a aplicarla cada día en nuestra vida. Oramos esto en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Amén. Quisiera compartir con ustedes una tentación que fue, que meditaba en ella cuando estaba estudiando este pasaje que yo tuve personalmente en mi vida. Antes de conocer a mi esposa, había estado hablando con una muchacha y estaba texteando con ella. Y era muy simpática esta muchacha, atractiva y en realidad me gustaba mucho. Y empezó a coquetear conmigo y mandaron textos y emocioné mucho, como cualquier joven, se emociona. Un día me dijo, ¿sabes qué? Hay que salir juntos, solos. Hay que salir una noche a cenar. Y me alegré, pero al mismo tiempo estaba un poco angustiado. Estaba conmigo y estaba conmigo y me sentía preocupado, no me sentía quieto. Y entonces le pregunté a un amigo mío que era más maduro que mí en ese entonces, por un consejo. Le dije, mira, estoy hablando con esta muchacha, pero me siento con temor, con miedo, con ansiedad. Y le conté de ella, ¿quién era? Y me dijo él, ¿sabes qué? Me dijo claramente, no salgas con esa muchacha. Porque esa muchacha ha destruido la vida de otros muchachos. Y entonces yo entendí por qué era que yo me sentía angustiado. Entendí por qué era que me sentía con temor. Y después de eso conocí a mi esposa, ¿verdad? Había estado orando por alguien que el Señor traía a mi vida y conocí a mi esposa. ¿Se da cuenta cómo funciona? La tentación. Y hoy, esta mañana, vamos a analizar el pasaje de la tentación de Jesús. El primer punto que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana es que el Espíritu Santo es el impulsor de Cristo. En el versículo 12, vemos que dice la Escritura, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Después de una breve descripción del ministerio de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús, esta es la primera ocasión en donde Marcos menciona a Jesús llegando al desierto, donde se encontraba Juan el Bautista y donde estaba predicando. Y hay algunos detalles aquí que son claves que vamos a mirar esta mañana, que son muy importantes para nosotros. El Espíritu Santo, el primero es que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre Cristo. Ese es el primero. El segundo es que la voz del Padre desde el cielo estaba declarando, estaba proclamando, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después que Jesús recibió la aprobación del cielo, enseguida vemos que viene el ataque del enemigo hacia Jesús. Y vemos que el Espíritu Santo impulsa a Jesús, está impulsando a Jesús a ir al desierto en donde tendría una batalla con el mismo Satanás, que era el príncipe de este mundo, es el príncipe de este mundo, lo dice la palabra. Pero vemos también que el Espíritu asiste a Jesús a lo largo de su carrera aquí en la tierra y Jesús fue concebido, fue ungido, fue sellado, fue llenado, fue revestido de poder, fue conducido, fue ofrecido un sacrificio y fue resucitado por el Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, era guiado por el Espíritu Santo durante todo su ministerio aquí en la tierra. Y quiero que usted se grabe esto esta mañana. Si se va a llevar algo, llévese estas palabras. Si el Hijo de Dios viviente no pudo pasar ni un solo día sin asistencia del Espíritu, ¿cuánto más nosotros no la necesitaremos en nuestra vida? Si el Hijo de Dios no pudo vivir ni un solo día sin la presencia del Espíritu, sin la asistencia de Él en su diario vivir, ¿cuánto más no la necesitaremos nosotros? La necesitamos, su presencia, necesitamos su guianza, necesitamos su sabiduría en nuestras vidas para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida y para que nos dirija a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. El Espíritu Santo estaba preparando a Jesús para los combates que iba a tener con demonios, con personas enfermas, con personas que necesitaban escuchar una palabra de esperanza. Mi amado hermano, si el Espíritu Santo te está impulsando a ir al desierto a la búsqueda del Señor, deja que el Espíritu Santo te guíe porque es una preparación que Dios te está llevando para usar tu vida, amada iglesia. El propósito de la iglesia no es simplemente estar sentado en la silla, es servir al Señor como el evangelio de Marcos, inmediatamente, inmediatamente David sirviendo al Señor, inmediatamente Carla sirviendo al Señor, inmediatamente sirviendo al Señor constantemente, como lo enseña el evangelio de Marcos. Marcos presenta aquí a Jesús sujetándose a la guianza y dirección del Espíritu. Ahí podemos aprender algo muy, muy clave ahí. ¿Nos sujetamos nosotros al Espíritu Santo? La Escritura nos enseña que podemos contristar al Espíritu. Al no escuchar su voz, al no escuchar su guianza en nuestro diario vivir. Pero vemos aquí que Marcos presenta a Jesús sujetándose a la guianza del Espíritu y nos enseña que había un propósito por el cual el Espíritu Santo lo estaba llevando al desierto. Hay un propósito por el cual Dios nos lleva en ciertos tiempos por el desierto. Hay un propósito divino de parte de Dios. ¿Por qué Él nos hace pasar por ahí? Y a veces, tal vez tú te preguntas y dices, yo no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué estoy pasando por este valle de sombra de muerte, pero el Señor sabe por qué te hace pasar por ahí. Había un propósito por el cual Jesús tenía que ir al desierto. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, nos dice la palabra, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Jesús tenía que pasar por el desierto para ser tentado por Satanás para que Él pudiera compadecerse de nosotros, para que Él pudiera ser poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Era necesario que Jesús fuera llevado de nuevo al lugar, metafóricamente hablando, en donde Adán y Eva le fallaron a Dios, donde fueron tentados y le fallaron a Dios. Era necesario, era necesario que Jesús fuera a ese desierto, pero en esta ocasión, el segundo Adán, que es Jesús, iba a vencer toda tentación. Algo que vemos aquí en este pasaje es que el hermoso jardín del Edén, que estaba rodeado de flores y que estaba rodeado de árboles frutales, que era un paraíso completo, se convirtió en un desierto total por causa del pecado. Se convirtió en un desierto total por causa de la caída, pero era necesario que Jesús fuera tentado para que pudiera compadecerse de nosotros, ayudarnos cuando somos tentados. Esto era necesario en la vida de Jesús y nos revela lo importante que es para nosotros hoy día dejarnos guiar por el Espíritu. Es muy importante dejarnos guiar por el Espíritu. Aún en el valle de sombra de muerte, cuando estés escuchando la voz, cuando la voz del enemigo es la que predomina más, el Señor prometió darnos su espíritu a nosotros. Cuando Él se fue, ¿qué dijo? Y yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consalador para que esté con vosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu estará con nosotros en el desierto. El Espíritu estará con nosotros en el valle de sombra de muerte. El año pasado, antes que empezara la pandemia, yo soy electricista. De los que no saben, hago reparaciones eléctricas. Y me tocó que ir a hacer un trabajo en la ciudad de Pomona, en los lugares de sección 8, donde está un poco peligroso. Y fui ahí antes que empezara la pandemia y estaba un señor ahí afroamericano que ya lo había conocido y lo miré que se había perdido mucho de peso, se había puesto muy delgado y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, no estoy bien. Me dijo, las pastillas ya no me hacen efecto, todo el tiempo me duele, me duelen los huesos. Y todo el tiempo estoy en dolor. Y entonces, en ese momento, yo me sentí impulsado por el Señor. Yo llegué allí a trabajar a ese lugar. Pero yo me sentí impulsado por el Señor para orar por él. En ese momento. Y oré por él y aún el muchacho que estaba conmigo se sintió tocado por el Espíritu de Dios. Mi amado hermano, aún en el trabajo, en la calle, donde seas, si el Espíritu Santo te impulsa a hablarle a alguien del Evangelio, hazlo. Hazlo, porque posiblemente esa persona necesita escuchar la palabra en ese instante. Esa persona necesita escuchar una palabra de ánimo, una oración para fortalecer y levantarlo. Para la gloria y la honra del Señor. Lamentablemente, ese señor murió después. Pero había un propósito. Porque después iba a venir la pandemia y después ya no iba a poder ver a nadie más. Posiblemente esa oración le ayudó para sostenerlo en ese tiempo de la pandemia, donde estaba él solo. Donde no tenía visita, porque él era uno de los que era más, ¿cómo se dice? More likable. De morir por causa del coronavirus. Por la edad que tenía y por la enfermedad. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted sienta el impulso del Espíritu, escuche la voz del Señor y déjese dirigir por él. El segundo punto que yo quisiera compartir con ustedes es que la palabra es el arma para vencer toda tentación. La palabra es el arma. En el versículo 13 nos dice, Y estuvo ahí en el desierto cuarenta días y fue tentado por Satanás. Marcos no nos narra, nos narra que Jesús estuvo cuarenta días en el desierto. Y vemos aquí que, que era lo opuesto a lo del jardín del Edén, en donde Adán fracasó ante la tentación y después el resto de toda la humanidad. Pero Cristo, mi amado hermano, convirtió el desierto lleno de sequedad en un paraíso, lleno de esperanza para todos los que creen en él. Cristo convirtió ese desierto en lleno de sequedad en un paraíso para darnos esperanza a todos nosotros los que creemos en él. Usted se preguntará, ¿qué significa el desierto? Posiblemente usted preguntó en el grupo de vida que le llamó la atención el desierto. El desierto, en la Biblia vemos que es un lugar de la prueba. Es en donde los israelitas fueron probados cuando salieron de Egipto por cuarenta años antes de entrar a la tierra prometida. Es donde Dios batalló con ellos para que ellos pudieran creerle, para que pudieran confiar en él. Es el lugar de la prueba. El desierto es el lugar de la prueba. De esta misma manera, nosotros como cristianos somos probados por Dios. ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? Para humillarnos y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 8.2 y le dijo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mis amados hermanos, el desierto nos revela nuestro orgullo. El desierto nos revela nuestra falta de fe. El desierto nos revela nuestra arrogancia. El desierto nos revela nuestro egoísmo. Una vez, quiero que se graben estas palabras. En el desierto, o como algunos lo llaman, en la escuela de Dios, es en donde aprendemos de nuestra identidad y conocemos a Dios. Ahí es donde conocemos a Dios y donde conocemos nuestra identidad. Yo me hice esta pregunta, ¿será posible que nosotros hemos reprobado la escuela de Dios? Hemos reprobado y estamos como el pueblo de Israel dando vueltas cuarenta años por el mismo lugar y la tierra prometida ahí está. Cerquita, como decía un hermano en el grupo de vida, que hubieran sido como una semana y media, por ahí o dos semanas, el transcurso de llegar de Egipto a Canaán. ¿Será posible que nosotros hemos reprobado en la escuela de Dios? Y tal vez también se preguntó, ¿por qué fueron cuarenta días? El número cuarenta también está relacionado igualmente con la prueba, que la prueba es completamente sacando a la luz el bien y el mal. Entonces, usted tal vez se preguntó, ¿será posible que Dios nos tienta a nosotros? No, Dios no nos tienta. Dios no nos tienta. Dios nos prueba como lo hizo con Abraham para ver si nosotros creemos en él, para ver si confiamos en él. Dios nos prueba, pero no nos tienta a nosotros. La tentación, entonces, es ser tentado al mal. Esta tentación asalta al hombre de una parte del exterior, Satanás, mis amados hermanos, es el tentador. Quien busca empujarnos en hacer el mal y aunque también el mundo, mi amado hermano, con sus atracciones, intenta alejarnos de Dios, la más poderosa fuente de tentación es nuestra propia carne. Nuestra propia carne es la que nos hace pecar, ¿verdad? O caer en tentación. El pastor dijo en el grupo de vida, una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en tentación. A veces en el mundo uno usa ese dicho, ¿verdad? Oh, ¿por qué me estás tentando? ¿Verdad? O lo hacen como una broma, no me estés tentando. Juegan con la tentación, ¿verdad? Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en tentación. Caer en tentación. Satanás o el adversario fue quien al principio engañó a Dani y a Eva. Es el adversario de vuestro y de toda la humanidad. Él es quien intenta neutralizar el efecto del evangelio. ¿Por qué cree usted que le es difícil cuando usted le habla la palabra a un amigo o a un familiar y usted está, háblele y háblele constantemente y esa persona pareciera como que si le entró por un oído la palabra, el evangelio, salió por el otro. Y usted está ahí hablándole el evangelio. Y es el enemigo que estorba. Él es el que viene y arrebata la semilla, la palabra en el corazón de la persona. El enemigo es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio no alumbre sus mentes y sus corazones también. Y también Satanás es el que contrarrestra la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Pero qué nos dice la escritura? Que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes lo arrebatan. Marcos no nos narra las tres tentaciones específicas como lo hace Mateo y Lucas. Pero nos revela que la tentación duró por 40 días. Muchas veces nosotros pensamos que solamente fueron esas tres tentaciones, pero yo creo que Jesús fue testado constantemente. Desde el primer momento que pisó pie en ese desierto, ya Satanás lo estaba esperando. El pastor dijo que el Espíritu llevó a Jesús a la cancha de Satanás para vencerlo en su propio juego. Me gustó eso lo que dijo el pastor. Él lo llevó a su propia cancha y Satanás lo estaba esperando ahí. Yo creo que el enemigo estaba inflado ahí diciendo, voy a ganar esta batalla. Pero Jesús fue ahí lleno del Espíritu Santo. Esa es la palabra que iba lleno del poder del Espíritu en otro de los evangelios. Iba lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas, en el capítulo 4, si ustedes pueden abrir sus Biblias ahí, vamos a también mirar Lucas, nos presenta en detalle las tentaciones de Satanás, quien trataba de cuestionar la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron las palabras que el mismo Padre, desde el cielo en el bautismo, cuando el Espíritu descendió sobre él, declaró, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Un amigo pastor mío tenía un dicho que decía, Satanás tiene zapatitos de algodón. ¿Verdad? Y se me hacía chistoso siempre que lo decía, pero tiene sentido. ¿Usted piensa que el enemigo viene con sus cachos y rojo y con su, ¿cómo se llama? Su tenedor. ¿Verdad? Pero él viene así como zapatitos de algodón. ¿Verdad? No se oye cuando viene. ¿Verdad? Y vemos que Jesús, él va a tratar de torcer lo que Dios te ha dicho a ti y te ha enseñado, de tu identidad en Dios. Él va a tratar de engañarte de lo que Dios ha dicho. ¿Se acuerdan en Génesis, cuando él trató de cuestionar lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva? Le dijo a Eva, ¿es cierto de que Dios te ha dicho que no debes de comer de todo fruto que está en el huerto? Él trató de torcer todo. Dios no dijo esto. Trata de torcer la palabra de Dios. Y la primera tentación que vemos en Lucas, cuando dice la escritura que Jesús tuvo hambre, se da cuenta que el enemigo vio la debilidad de Jesús en ese instante, de su debilidad en la carne, porque él fue humano. Él fue humano. Jesús sintió lo que es tener hambre. Jesús sintió lo que es tener sed. Y sintió los golpes también, como cualquiera uno de nosotros. Y él tuvo hambre. Y Satanás miró esa debilidad y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. A esta tentación la vamos a llamar pan sin Dios. Pan sin Dios. Usted dirá, ¿por qué pan sin Dios? Pan sin Dios porque Jesús estaba siendo tentado a satisfacer sus propias necesidades y establecer su reino aquí en la tierra, ofreciendo pan gratis a todo aquel que lo siguiera a él. Pero esta era una trampa del enemigo que se llama materialismo. Materialismo, el cual la persona es dominada por el deseo de las riquezas. La persona es dominada por las cosas materiales. La persona es dominada por los placeres de este mundo y las comodidades. Comodidades, pero sin Dios. Sin Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús ante esta tentación? Dice la escritura que él tuvo hambre. Él pudo haberlo hecho. Él tenía el poder para hacerlo. ¿Pero qué hace Jesús? Inmediatamente usa, saca la espada del espíritu. ¿Y qué es lo que dice? Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesucristo no dejó que hicieran nido. Creo que el pastor dijo en el grupo de vida que una cosa es que los buitres o los aves de rapiña estén volando de arriba de tu cabeza. Pero otra cosa es que hagan un nido ahí. Y que esa tentación permanezca ahí en tu mente. Y tú estás pensando en ella, pensando en ella y alimentando esa tentación. Pero otra cosa es que estén volando hacia ti y tú uses la palabra de Dios. Usas la espada del espíritu. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usar la escritura, la palabra de Dios. Luego vemos la segunda tentación. Que el diablo le presenta a Jesús. Le dijo y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En el grupo de vida, Carla preguntó, dijo, ¿y quién le dio esa potestad a Satanás? Porque Satanás aquí le dice, boldly, o cómo se dice, con autoridad, le dice, a mí se me ha dado esa autoridad. Yo se la puedo dar a quien yo quiera. Y aprendimos en el grupo de vida que fue, que Adán se la entregó. Cuando se dio a la tentación y cayó, se la entregó. Y se da cuenta cómo el enemigo le dice, le dice, le dice, te voy a dar todo esto. Si postrado me adorares, todos serán tuyos, le dice. Esta tentación la vamos a llamar poder sin Dios. ¿Por qué poder sin Dios? Sin Dios, porque Jesús estaba, se vio tentado aquí en establecer su reino y obtener poder utilizando los métodos indebidos. En recibir todos los reinos, pero sin la cruz, sin morir y sin resucitar. Eso es lo que el enemigo estaba tentando a Jesús hacer. En recibir todos los reinos. Y eso puede ser agradable. Usted puede imaginarse Jesús mirando todos los reinos y su gloria de ellos. ¿Y qué le dijo Jesús? Y los judíos esperaban su mestías y su rey. Que iniciara una revolución violenta. Para encontrar a sus enemigos terrenales y vencerlos. Pero esto no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Que Jesús pagara la deuda de nuestros pecados y hacernos libres de la esclavitud que el pecado había puesto en nosotros. Poder sin Dios, mi amado hermano, es cometer el pecado de ser dominantes y autoritarios. De querer obtener siempre lo que nosotros queremos. De imponer nuestra voluntad sobre otros. En ocasiones con violencia. Y procurar obtener poder para nosotros mismos. Nosotros podemos caer en este pecado. Recibir más responsabilidades. Posiblemente en el trabajo. O en la iglesia. ¿Verdad? Y podemos aprovecharnos de ese poder. Y de esa autoridad. ¿Y cómo Jesús vence esta tentación? Que se le presenta a él. Con la palabra le dice, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás buscaba ser adorado por Jesús y a cambio le iba a dar los reinos. ¿Pero qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. ¿Será posible que usted ha sido tentado en recibir poder sin Dios? Si usted medita o será posible que usted ha sido tentado en recibir pan sin Dios. Es una buena pregunta, ¿verdad? La tercera tentación que el diablo le trae a Jesús es que lo lleva a Jerusalén. En Lucas nos dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta última tentación la vamos a llamar prestigio sin Dios. ¿Por qué prestigio sin Dios? Porque Jesús estaba siendo tentado en recibir fama, en recibir admiración, en destacarse en frente de otros, pero sin la participación de Dios. Los fariseos le pedían a Jesús constantemente, muéstralos una señal, muéstranos una señal y vamos a creer en ti. Si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz y va para que creamos en ti. Aún en la cruz estaban tentando. Y para mostrarse, para revelarse al mundo que él era el Mesías. Nosotros, igualmente, podemos confundir la expansión del reino de Dios con la satisfacción de nuestros propios intereses. Nosotros, mis amados hermanos, debemos de buscar hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. No buscar que nos beneficie a nosotros, sino orar y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Y eso fue lo que Jesús oró. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el Getsemaní, él le oraba al Padre y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque él estaba en carne. Él estaba sintiendo ya el peso de la cruz, del Calvario, lo que iba a venir, lo que iba a sufrir en el Calvario. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús pudo haber bajado de esa cruz y mostrarse a todos que él era el Mesías. Él mismo dijo que podría pedirle una legión a su padre y su padre la enviaría y hubiera aniquilado a todos los soldados. Pero Jesús no lo hizo porque la voluntad del Padre era que él fuera a la cruz. No era que se mostrara al pueblo judío, ¿verdad? Y se revelara que él era el Mesías. Era de que él fuera a la cruz y muriera por la humanidad. Nosotros podemos caer en este pecado de orgullo, de vanagloriarnos, de impresionar a todos, de usar nuestros propios dones para ser vistos y no para la gloria de Dios. ¿Será posible, mi amado hermano, que nosotros hemos caído en esta tentación de prestigio sin Dios? En donde hemos buscado ser vistos nosotros. Y cuando caemos en esta tentación, mi amado hermano, pasamos por la escuela de Dios otra vez. Y Dios nos tiene que volver a enseñar a ser humildes. Y es doloroso eso, cuando Dios tiene que volvernos a hacer pasar otra vez y te dice, Henry, oh, reprobaste otra vez a la clase de la humillación. Dios nos enseña a ser humildes, en ser siervos, en servir a otros, en no tratar de crear nuestros propios tronos y decir, oh, ya comparto la palabra, ya no voy a servir las mesas, ya no voy a ayudar a limpiar, ya no voy a ayudar a guardar los micrófonos o arreglar atrás, porque ya no, ya predico la palabra, ya no debo de hacer eso. No, somos llamados a servir, no a buscar nuestra propia fama. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere ser grande en el reino de los cielos debe de servir a los demás. Servir a los demás. Jesús le contesta a Satanás en esta última tentación, diciéndole, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Mi pregunta otra vez es, ¿alguna vez has tomado tú pan sin Dios? ¿O has tomado poder sin Dios? ¿O has tomado prestigio sin Dios? Para que usted medite en eso. Pero Jesús, al contrario, no cedió a la tentación, a las artimañas de Satanás, sino que él, ¿qué hizo? Sino que él la venció con la palabra. Él la venció con la palabra. La Escritura nos dice, Porque Dios mismo nos manda, mis amados hermanos, someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Toma la palabra. Yo lo asisto en esta mañana, toma la palabra y utilízala ante la tentación, diariamente como lo hizo nuestro Señor. Marcos no revela la victoria de Jesús sobre Satanás en la tentación en el desierto, como lo narran Mateo y Lucas, porque la lucha iba a continuar. Iba a continuar hasta que Jesús fuera a la cruz y venciera a Satanás. Durante estas próximas semanas y meses vamos a mirar que constantemente Jesús fue, siguió siendo acosado, usando los fariseos, usando los escribas, usando los romanos, acosando a Jesús para tentarlo. Y por eso es que Marcos no narra que termina ahí la batalla. Igualmente nosotros. La batalla continúa. Continúa. El tercer punto que yo quisiera compartir es de que la paz de Dios en medio del desierto. En el versículo 13 nos dice, Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hace una semana y media, un día anterior había trabajado un poco tarde y estaba cansado. Yo había llegado a la casa como a las 10 de la noche. David me dice que no trabaje mucho, que me vaya temprano a la casa. Pues no le hago caso. Pero llegué tarde a la casa y entonces estaba cansado. Y el siguiente día de la mañana, como a las 6 de la mañana, me levanté a unos gritos de una señora afroamericana que estaba fuera de mi casa y estaba gritando, Y estaba gritando, Y me levanté todavía medio dormido y abrí la cortina de mi cuarto y veo que estaba con su perrito y estaba dándole vueltas al perrito así. En el aire, una mascotita así, como los de pastor. Son así los de este, ¿verdad? Pastor. ¿Los grandes? Pues yo creo que este estaba más chiquito. Y entonces había un pitbull, dos pitbulls grandes, como así de tamaño. Como así de ese tamaño. Siguiendo al pobre cachorrito y tratando de agarrarlo para morderlo. Y uno de ellos lo logró agarrar y lo sacudió ahí enfrente de mi pasto. Y lo sacudía como si fuera un osito. Y el pobre perrito gritó y salía afuera y la señora estaba encima de la camioneta de mi hermano. Con miedo, salía afuera y prendía el agua, la manguera del agua. Y le estiré agua pensando que iban a soltar al perrito. Pero no lo soltaron. Se lo agarraron y se lo llevaron a otra casa y allá lo hicieron pedacitos. Lo destrozaron. Y entonces apagué el agua y fui con la señora y le dije, I'm sorry, I'm sorry. Y le dije, are you okay? Y le dije, está bien, está bien señora. Y ella estaba temblando con las manos así. Y en shock. Y estaba nerviosa y llorando. Y entonces creo que tenía un poco de temor que me acercara a ella. Usted sabe, con la pandemia y todo, ya las personas tienen temor de acercarse a uno. Se ha perdido eso de acercarte a uno, abrazar y por el temor. Y entonces mi esposa salió y le dije, acompáñala a su casa. Vivía en unas casas más abajo. Y entonces yo entré, me entró un, una, una, como un enojo en mí. Y estaban mis pijamas, ¿verdad? Y no traía zapatos. Se me metí para adentro de la casa, me puse mis botas de trabajar. Que tienen como un casquillo de plástico duro. Y salí afuera y encontré unos ladrillos. Y entonces miré que uno de ellos todavía estaba enfrente de mi casa. Le traté de tirar el ladrillo, pero no más para asustarlo. Y la hermana se ríe porque dice, ¿dónde he agarrado tanta valentía? Estaba enojado. Pero no se lo tiré, nomás lo asusté. Y entonces me daró y la otra era una perra. Se vino contra mí corriendo bien rápido y que le alcanzé el ladrillo, pero no le pegué. Pero el caso fue que cuando vino hacia mí me paré firme y que dije, ya va a venir contra ella, ya lo van a agarrar. Y que le aviento una patada fuerte. No sé de dónde agarré fuerza. Digo que el siguiente día había trabajado tarde y estaba cansado. Pero no sé dónde saqué las fuerzas, pero lo golpeé. Y me seguí atacando, pero tiró un grito el perro que le dolió la patada. Y entonces le di como cinco patadas. Y tengo el video, si alguien lo quiere mirar después. Porque tengo una cámara en mi casa y la mía. Pero les cuento esta historia porque cuando pasó esto estaba estudiando este pasaje. De que Jesús habitó con las fieras. Jesús habitó con las fieras. ¿Por qué es que Jesús, el marco nos narra este detalle? De sobre la tentación de Jesús. Y era, mi amado hermano, para mostrarnos que en medio de la prueba, en medio de las tentaciones, la paz de Dios reposaba en ese desierto. En ese desierto, mis amados amigos, Jesús estaba solo. No había ningún otro ser humano ahí en ese desierto. Usted tal vez puede decir, ahí estaba Juan el Bautista. No, Jesús se fue a otra región. Se lo llevó a otra región, el Espíritu Santo. Donde no estaba Juan. Juan estaba cerca del Jordán, bautizando. Pero, ¿qué había, qué clase de animales había en el desierto? En los desiertos de Judea hay leones, hay osos, hay panteras, hay tigres, hay jaínas, hay escorpiones, hay serpientes. Usted se puede imaginar Jesús habitando entre estas fieras, entre estos animales. Y la paz de Dios reposando sobre ese lugar. Mi amado hermano, en ese momento, ese desierto, se convirtió en un, como en un tipo Edén. Donde Jesús estaba habitando con las fieras, como lo hizo Adán y Eva. Que Adán y Eva agarraba los leones como si fueran, los acariciaba como si fueran un perrito. Ahí estaba Jesús con esas fieras. Cuando Marcos, la palabra que Marcos usa para fierra aquí en griego es terión o tera, que significa un animal peligroso. Un animal salvaje. Un animal salvaje que te puede matar. Que te puede destrozar, hacer pedacitos. Pero vemos que Marcos nos quiere enseñar aquí que Jesús se había rodeado de estos animales peligrosos, pero que no le hicieron ningún daño a Jesús. Porque estaba, se había creado como un tipo de Edén en ese lugar. Donde estaba la completa serenidad de Dios en ese lugar. Algunos teólogos aún creen que Satanás trató de usar a los animales para atentar a Jesús. Para atentarlo a Jesús. Pero yo creo, mi hermano, pero vemos aquí que Dios creó un tipo de Edén en medio de este desierto con estas fieras salvajes. Y revelando que Jesús es el segundo Adán, pero sin pecado. Jesús es el segundo Adán que venció al enemigo, que venció la tentación. Algo muy hermoso que aprendí de esto es de que algunos creen que estas palabras que Marcos escribió, de que Jesús habitó con las fieras, eran para que los creyentes que estaban siendo llevados a Roma obtuvieran esperanza, obtuvieran fe, confiaran en Dios. Usted sabe que los cristianos que fueron llevados a Roma los llevaban a los coliseos, donde les tiraban leones hambrientos, y en donde los devoraban y les arrancaban la piel, y los llevaban a los coliseos, en donde estaban llenos de gente mirando y riéndose y cheering. Imagínenselo como un juego de los Dodgers. Cuando meten un home run, que todos empiezan a hacer la ola y a festejar así, pero con los cristianos allá abajo y en medio de los leones salvajes, devorándolos. Son Marcos, escribe este detalle hermoso para que les diera esperanza a esos cristianos de que Dios iba a estar con ellos, de que Dios iba a estar con ellos en medio de la adversidad. Por eso es que algunos creen que Marcos escribe este detalle. Pero también vemos que Marcos pinta la escena con los ángeles de Dios, sirviendo a Cristo en el desierto. La paz de Dios, mi amado hermano, estaba gobernando sobre ese lugar. La paz de Dios. Quisiera dejarle yo con tres implicaciones, ya voy a terminar. La primera es, déjate impulsar por el Espíritu. Déjate impulsar por el Espíritu. En tu diario vivir, escucha la voz del Espíritu Santo y déjate impulsar por él. Que el Espíritu Santo te guíe tu vida para servir a Dios y a tu prójimo. Y que seas un impacto para el reino de los cielos. Para arrebatarle las almas al enemigo. Para la gloria de Cristo. El segundo punto que yo quisiera dejarles de la implicación es de que la palabra es el arma, el arma para vencer. Utiliza la palabra de Dios ante la tentación, ante la duda, que el enemigo traiga a tu mente. Si posiblemente el enemigo está tratando de confundirte sobre tu identidad y te dice, tú no eres hijo de Dios. Tú dices que la escritura dice que a todos los que han creído en él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usa la palabra de Dios. Utiliza la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Aquí todas son hechas nuevas. Si Satanás quiere volver a traerte tu pasado, confrontalo con la palabra de Dios. Confrontalo con la escritura. La tercera implicación, que la paz de Dios se encuentra en medio del desierto. En medio de tu desierto, la paz de Dios está ahí si tú confías en él. Si estás atravesando un desierto, recuerda que Dios trae paz en medio del caos. En medio de la adversidad, Dios trae tranquilidad a tu alma. Y podemos confiar en él y en su providencia. Y también quisiera dejarles con una exhortación. La exhortación, el llamado a acción, es de que la tentación de Jesús nos enseña que la vida llena del Espíritu no es fácil. No es fácil la vida llena del Espíritu. Porque experimentamos los peores ataques de Satanás. Pero también experimentamos los más grandes triunfos en Dios. Los más grandes triunfos en Dios. Pero el secreto es que Cristo ya ha obtenido la victoria. Como creyentes no estamos peleando para una victoria, sino que estamos peleando en victoria. Porque Jesús fue al desierto para retomar lo que Adán había perdido. Fue a retomar la potestad que Satanás decía que tenía. Jesús se la quitó a él. ¿Y qué dijo Jesús cuando resucitó y se presentó ante sus discípulos? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús la volvió a retomar y él venció. Él venció en la cruz del Calvario. Y la escritura dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra. Usted es más que vencedor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús es más que vencedor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos aplicar a nuestra vida las palabras de Santiago. Donde dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificarán vuestros corazones. Afligidos y lamentar y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y él os exaltará. Él os exaltará. Quisiera que oráramos en este momento. Vamos a orar. Meditando en esas palabras que hemos visto en su palabra. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude en nuestro caminar y que nos ayude a vencer la tentación como él lo hizo. Padre, en este momento te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos en Cristo, Señor, que están aquí. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que el secreto, Señor, para vencer la tentación es una vida llena de tu Espíritu Santo. Una vida, Señor, guiada y dirigida por tu Espíritu, Señor. Pero también, Señor, con tu palabra, Señor. Con tu palabra. Yo oro, Señor, por mis hermanos, Padre Santo, que cuando ellos atraviesen momentos de prueba, Señor, momentos de tentación, Señor, ellos puedan agarrarse de tu mano, Señor, y puedan confiar en tus promesas y puedan usar tu palabra, Señor, para vencer toda tentación, Señor. Te doy gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el, 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 que tú nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nunca regresa vacía, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, no vamos a buscar pan sin Dios. No vamos a buscar poder sin Dios. Y también, ¿cuál es el último? Ya se me olvidó. Dios es bueno para suplir cada una de nuestras necesidades, para darnos todo lo que necesitamos y aún lo que no necesitamos. Pero no busques hacerlo sin Dios. Dios puede darte a ti a poder. Dios puede ponerte en lugares altos. Dios puede promoverte en tu trabajo. Dios puede darte a ti. Dios puede darte a ti, pero no lo busques hacer sin Dios. Pastor, pero yo lo he hecho sin Dios toda mi vida. Dios puede darte a ti. 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 Dios puede darte a ti.